¡Ajá! La mamá está en la papelera y de repente se acerca a mi perro así, chiquitito, así. Y el niño... ¡Amá! ¡Amá, mira ese perro! Ten cuidado, no te vayas a morder. Bueno, que no. ¡No! Te entiendes, ¿no? Nada, me da tantito de perros. ¿Te entiendes, no? ¡Que no! Ay, violita, no la matanquita, le pego. Ay, saliste de tu parte, que no, no entiende, te va a borde. Ay, violita, la matanquita, le pego, le pego, le pego. Ay, está bien, pégale. No, porque me borde. Acá un chavito se sube a la micrófono y no aclaró el chofer, ni más chavito. ¡Ay! Si mi papá fuera un elefante y mi mamá un elefante, yo sería un elefantito. Y el chupo es... ¡Ay! Si mi papá fuera un león y mi mamá una leona, yo sería un leoncito y el chupo es... ¡Ay! Si mi mamá fuera una jirafa y mi papá un jirafa, yo sería un jirafito y... ¡A ver, a ver! Dice tu mamá, fuera una prostituta y tu papá un ratero, ¿qué serías? ¡Ah! Sería mi troncuchero. En casita, no lo vayan a hacer, lo que haga yo es porque soy profesional. ¡Atención! ¡Atención! Ahí está esto y con esta entrada recibimos a Chuponcito, recibimos a Chuponcito vía telefónica. ¿Cómo estás, Chuponcito? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Oye, platícanos. Mañana vas a estar en Puebla. ¿Cómo te sientes? Uy, pues... Yo quería visitar Puebla porque... Es un... ¿Qué pasó? Y los han... Los han hecho a mi Puebla. Oye, Chuponcito, están pasando varias cosas que ya en algún momento yo he platicado contigo a través de... El WhatsApp en algún momento porque en varios puntos de... En Puebla ha habido que se presenta un falso Chuponcito. Sí, es que ese problema es... Pues... Híjole... Pues... De ese tema, la gente que busca engañar, hacer fraude... Y ha afectado un poquito el trabajo de sus heridos... Pero... Yo confío en Dios y... En las autoridades que... Y habla de eso... Ya tiene demanda... Hay uno que ya tiene demanda que se llama... Rodolfo Lama... Y nada más hay que hablar algo... Y ya... ¿Rodolfo Lama? Landa. ¿Rodolfo Landa? Ahí está, para que le quede bien y ni sepan quién es ese cepillo. Sí, cuidado... Pero... No, no, nada más... Ahí... Esa persona... Sino que... Ahí... ¿Cómo se le dice? Eh... Páginas... A... Pues... Cazas... Eh... Que... Que... Que por ejemplo tú... Usted le gusta a Chuponcito... Y pide el dinero... Entonces... La gente pide el dinero... Coquita... Que pues ya no va... Que desaparece su dinero, eh... Mucho dinero... Oye Chuponcito... Yo te quiero... Pedir... Porque ahorita... En este momento... Nos está escuchando mucha gente... Que yo sé que es incómodo... Lo que estoy diciendo... Porque son empresarios... Porque son gente que tiene sus negocios... Y aquí en Puebla... Como en Axwell... En Axwell... Y lo dice Ray... No lo mandó a decir nadie... En Axwell presentaron un falso Chupon... Hace... Fue en Diciembre... Por ahí lo presentaron... Y te acuerdas que yo te escribí... Te escribí... Y dije... Oye... Y me dijiste que no eras tú... ¿Qué puede hacer la gente? ¿Qué puede hacer? En primera los empresarios... Vamos con los empresarios... ¿Qué pueden hacer los empresarios... Para saber que es el verdadero Chuponcito? Dígame... Bueno... Primero... Es como todo... Entonces te la posito... Yo te doy dinero... Hasta... Estar seguro... De que es 100%... En la cita que sea... Sea Chupon... Sea... Este... Miguel... Ya bueno... El... El que tú quieras... Pero sí... Tienes que estar... Muy seguro... De que... Su dinero... Eh... Este bien... Y que... El show... Es lo más que nada... Este le importa... Porque... El... 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 No... No lleva... Por ejemplo... El... No... No hay comparación... De un invitador... Con un... Con alguien que... El original... Entonces... Tienes que cuidar... Mucho... Mucho... Su dinero... Eh... También... Al 100% de que... Estás seguro... De que... Es... Es el... El... El original... La cita que va a estar... En su evento... Ok... Las únicas formas de... Eh... De contratación... Contigo... Como son... Que eso también... Podría ser... Es decir... A Chuponcito... No lo contactan... De esta forma... No hay de otra... Bueno... Es... 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 A Chuponcito... Se puede... Es decir... A mí me escriben... A... A una página... Que tenemos en Facebook... Que se llama... Show de Chuponcito... Porque... Hay otras... Eh... Piratas... Mucho, mucho... En el cual... No se pide... Dinero... Hasta que no se vea... Un contrato... Hasta que no esté... El cliente seguro... De que... Es el original... De que... Hayas... Chicado... Entonces... Si ya puede... Te puede hacer un contrato... De la cual... Si se puede depositar... Pero ya... El cliente ya... Este... Ya... Está... 5% de nuevo... El Chupon... Y... Hay un... Que es... Este teléfono... 055... 36... 73... 03... 07... Ya está... Pues hasta sirvió de comercial... Para el Chuponcito... Digo... Está bien asesorado... Chuponcito... Ahora se... Voy en vivo... Digo... Muy bien... Chuponcito... Oye... ¿Qué planes tienes? ¿Qué proyectos? Vemos que andas muy ocupado... En fechas... Gracias a Dios... Qué bueno... ¿Qué proyectos tienes Chuponcito? ¿Has agarrado mucha fama? ¿Tienes mucho talento? ¿Tienes mucho ángel? Sí... Ay... Gracias a mi vida... Que Dios te bendiga por eso... Mira... Gracias a Dios... Eh... Chuponcito... Eh... Inicia el niño... Yo para chavitos... Eh... Pero nunca... Él nunca dijo... Ay... Yo no lo he hecho la... Jamás dijo... Ay... Yo soy... Pero... Sí lo he hecho la... O sea... Espera... Jura... Hazme cuenta... Que tú... Tú puedes ir con la familia... Y... Hay... Hay que tener la responsabilidad... Que estará el papá... Si... Por ejemplo... Te dice... Chupón... Y si el papá... Lleva a el chavito... ¿Quién tiene la culpa? Pues... Si el papá... Lleva a los... Porque ahí está... Específicamente... Dice... A adultos... Entonces... Aunque el chupón... Lo dice... Lo querían... Pero... Sí... De repente... Se le va... Se le va de una... Y otra... Oye... Chuponcito... Para quienes... Mañana te presentas en Sibari... En este lugar... Está confirmado... Vienes tú... El espacio lo hemos abierto... Para nuestros amigos empresarios... Que han venido aquí... Porque... Te preguntamos en algún momento... De manera personal... Oye... Si eres tú... Porque no sé que vayamos... Estar hablando de... De las cosas piratas... Y estemos anunciando algo pirata... Entonces... Pues si vienes tú... Mañana... ¿Qué va a ver la gente... En este espectáculo? Mira... Eh... Como ya he visitado Puebla... Eh... Yo lleva... Eh... Tú sabes que... Cualquier espita... No... No echa todos... Los cartuchos... Porque se los sacaban... Y... Pero sí... Llevo... Un... Un... Un comediante que abre mi show... Que se llama... Armando Roa... Es... Es muy buena... No es comediante que tanto... Pero no sé que sea... Pero es muy buena... Y... A parte yo llevo cosas nuevas... Que no... No es... No es... No es... Lo llevo... En Puebla... Que era la segunda vez que... Que lo hago... Fui... Fui a la tierra... A donde fue... A Matadores... Ahí fue donde los... Los aquí... Y... Pues la mañana... Es la segunda vez que lo voy a pasar... Vámonos... 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 Pues ahí está... Chuponcito... Yo te quiero agradecer esta comunicación... Y pues definitivamente alertar... El programa se escucha en varios estados aquí... Del sur del país... Entonces... Pues bueno... Para que sepan... Y no contraten show pirata... Porque... Hay que decirlo... También atrás de un artista como tú... Como los comediantes... O como cualquier... Persona que se dedique al espectáculo... Pues hay un staff... Hay familias que comen... ¿Verdad? Atrás de Chuponcito... Entonces si ustedes son unos... Andan... Y así andan... Dándole tole con el dedo a la gente... Pues pueden tener cuidado... Porque... También hay autoridades... Hay derecho de autor... Y... Se pueden ir al bote... Se pueden ir al bote... Eso sí es cierto... Eso sí se pueden ir a la cárcel... Entonces... Que tengan mucho cuidado... Y que se contacten directamente contigo... Y también a través de tus redes sociales... Gracias hermanita... Mucho gracias... Y de verdad... Esto es... Eh... En serio... O mi es verdad lo que tú acabas de decir... Y... Hago otro... Otro comentario... Si me lo permites... No... Tú estás en tu programa... Por favor... Hago un poquito... Choconcito... Que ayer grabamos... Diez programas... De la cantina de Choconco... Entonces... Hago un poquito a Choconco... Pero... Eh... Aquí estoy... Aquí estoy... Y... 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 Bueno... Te comentaba... De que... Y... Pude decir... Que son... Imitadores... Por ejemplo... El... Imitador de Choconcito... No hay problema... Porque la gente... Ahí... Decide... Si entra... O no entra... Choconcito... Pero cuando dicen... Choconcito... Con imagen de Choconcito... Eh... El original... Y todo... Pues... Ahí creo que está... Comenzando Fraude... ¿Verdad? Pues sí... Eso se llama Fraude... Ajá... Pues... Pues ahí está Choconcito... Oye... Yo te quiero agradecer... Esta comunicación... Que podamos platicar... Que mañana nos podamos saludar... En este evento... Porque pues bueno... Obviamente voy a ir... Porque si es el original... Me invitan a los otros... Que son patos... Pues como voy a saludar... A Choconcito... Falso... ¿No? Le doy la mano... Yo soy Ray... Dice quién eres tú... Si hablamos de hace rato... Sí, claro, claro... Sí, sí... Entonces... No, no... Choconcito... Yo... Este... Cuando platicamos... Eh... Vas a ver... Que doy yo... Y... Que los marque... Que haga algo... Que haga algo... Tú dinos... Bueno... 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 Pues a todos mis chavistas... De por ahí... Cerquita... Porque pues... Tienen que... O ver... O ver... O sea... Que vayan... Pues nada más... Que vayan... Ahí mis amigos... De que van... Y van a regalar... Y... Yo nada más... Soy el vocero... Bueno... De haber un paquerole... Para el primero que hable... Y que diga... Nada más... Yo... Yo veo a Choconcito... Y... Y nada más... Para que están todos ellos... Nada más... Que me comunique el primero... Y que sea afortunado... Pues ahí está... Muchísimas gracias Choconcito... Y mañana en Puebla... Mañana en Puebla... Choconcito... El original... Gracias... Que Dios le los bendiga mucho a ti... Que también la programas... Y... A... Toda la gente... Que la ponen... Que siempre que voy... Que reciben... Hermoso... Bendiciones... Amigos... Muchos bendiciones... Ahí está... Muchísimas gracias... A la próxima... Choconcito... Mañana nos vemos... ¿Ves? Mañana nos vemos... Vale... Hacemos una pausa... En Farándula 920... No se vaya... Volvemos...